Bueno, vamos a presentarlo, Juan Pablo Estelles, en portadas. Buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal? Se está preparando porque vuelve en el rugby a las olimpíadas y a Río de Janeiro. Así es. En este caso, tiene un poco más de onda Río, ¿eh? O sea que si le toca, por ejemplo, ir a jugar a Rusia. No, sí, sí. Está buenísimo Río porque tiene más onda, el clima es mejor y está cerca, entonces hace que muchos amigos y familiares, gente, quiera ir. Pueden ir a darse una vuelta, ¿eh? Sí, sí, van varios. Por suerte, sí. Un gusto que estés en Rosario, Juan Gualberti, para portadas. Bueno. Imagínate que tenés acá toda gente, o sea, en mi caso y en el caso de la gente que está detrás de cámara, toda gente a la cual hiciste reír mucho. Ajá. O sea que te... Por lo menos... Ahora no se reen más. Ahora están tan serios porque están como laburando. Claro. Pero... Sí, qué buen laburo caminar para atrás. Sí, qué buen laburo caminar para atrás. Y así, qué buen laburo caminar para atrás. Sí, qué buen laburo caminar para atrás. Están jugando fuera, están jugando en clubes en Francia, en Inglaterra, en Irlanda, en Escocia, en Italia algunos. Sí, lo que pasó ahora con eso, perdóname, lo que pasó ahora fue que hay un nuevo formato, hay un nuevo equipo argentino que se llaman Jaguares que pertenecen a una franquicia argentina que juegan un torneo contra equipos de Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia. Entonces, para vos poder jugar en los Pumas, tenés que jugar o en esta franquicia o dentro del país. Ya no se podés más traer jugadores de Francia, de Inglaterra, de Italia a jugar en los Pumas. ¿Qué pasa? Hace que muchos jugadores se queden en el país cuando en estas franquicias sí se les da la oportunidad para jugar en los Pumas. ¿Qué? Los pros son eso, que jugás en los Pumas, representás a tu país, te ponés la camiseta y aparte estás jugando dentro del país, o sea, no estás lejos ni de tus amigos ni de tu familia. Los pros que tienes que jugar afuera, y que hay más plata, ¿entendés? Nada más, hay más plata y jugás un nivel hasta un poco más bajo a veces, en algunos lugares más alto, pero un poco más bajo de que juegan los Jaguares que son de Argentina, pero no te ponés la celestia blanca. Entonces, esa es la gran diferencia. Está bien. Hay como dos generaciones muy marcadas por ahí que te siguen, te siguieron, te tienen como un ícono del humor, o sea, post-cha-cha-cha, digo. Por ahí la generación más... Me desconcentra escucharte y caminar, despacio, pero dale. ¿No es más contemporánea tuya? Pero que se quedan quietos, boludo, ¿caminamos o no? Dale. Sí, sí, sí. Y vos caminando o vos... Puedo caminar toda la nota, ¿sí? No, pero hacemos... Bueno, me hizo acordar, boludo, el de titanes en el ring, el androide de titanes en el ring. Claro, no, pero el androide es cuando le pegaban... No, la momia era. No, pero el androide también, el androide no se volvía loco, porque la momia se ponía loca cuando le pegaban atrás, ¿te acordás que empezaba así, medio como... Cuando le pegaban en la nuca. Pero el androide también tenía... Ah, no, el androide ya era así. Ya era el que entraba directamente. No, el androide ya entraba sacado. Dos generaciones. Dos generaciones, estamos en eso, de que hiciste reír como a dos generaciones, por ahí más la tuya, contemporánea, y otra de 10 o 20 años incluso, capaz que le llevas a los pibes que están haciendo cámara, que te siguieron desde Cha-Cha-Cha, algunos que lo vieron incluso por las redes a Cha-Cha-Cha. Y bueno, sí, mucha gente se sumó a ver esos programas después, y hoy mismo, y hay el pendejo que lo descubren por internet. Sí, está buenísimo que pase eso, que todavía tenga vigencia. Pasaron 25 años esos programas y todavía se sostienen en el tiempo, así que eso habla bien de lo que hicimos, porque... vos mirás, yo qué sé, yo digo, la noticia rebelde, y yo veía la noticia rebelde y me divertía, con la noticia rebelde, Gimburg y todo, con Gimburg y todo, y cuando un día me puse a ver la noticia rebelde, y lo ves hoy, es insoportable, tiene un ritmo más lento, no se sostiene, como que estamos acostumbrados a una cosa más violenta, más rápida, más clipera, más televisiva, y otra dinámica en la televisión. Y para mí hoy Cha-Cha-Cha, a pesar del paso de tanto tiempo, se sigue sosteniendo, en la edición, en los ritmos, nosotros hacíamos skets muy cortos y teníamos ese zapping, esa lluvia, que pasaba otra cosa, y estaban fragmentados los skets, fue muy novedoso, vamos. Sí. A partir del Plagar, hay como una diferencia en la formación, en menores de 16, menores de 17, menores de 18, que los convocan y le dan otro tipo de entrenamiento para llegar formados ya directamente como profesionales en el rugby, ¿no? Sí. El Plagar empezó ya hace 7, 8 años, y lo que hace es eso, lo que hace es ir agarrando chicos que ellos ven con posibilidades, ¿no?, de jugar en Pumas o estar cerca, y ya empezar a formarlos, ya entrenarlos, ya dándole mejor alimentación, mejor suplementación, ¿para qué? Para que cuando jueguen su respectivo monteable de menores de 20, ya estén capacitados realmente para jugar en ese nivel. Lo que pasaba antes era que agarraban jugadores, con 6 meses antes, hacían 2 o 3 partidos amistosos y a los que les gustaban, los llevaban, y uno iba sin mucha preparación, la verdad que iba con, como, viste, genética y un poco de gimnasio que tenés por hacerlo en tu club, ahora ya no, ahora la brecha esa se acortó un montón, por eso se ven los resultados, por eso se ven los Pumas que terminan cuarto en los mundiales, por eso se ven chicos de 20 años jugando en los Pumas y siendo de los mejores jugadores, se ven los Pumitas que terminaron tercero en el mundial menor de 20, creo que fue un gran crecimiento para el rock argentino. Me parece que tenía que ver con un lenguaje que venía en el humor argentino, tradicional, o sea, después, obviamente, lo que puede ya haber sido, no sé, Pepe Biondi, después Volmedo, después aparecen ustedes irruptivamente con una movida atrás que venía del Paracultural y se juntan a hacer en televisión una apuesta totalmente distinta y a romper con determinados códigos o gags que establecía, por lo menos, el estatus de la tele de ese momento. Sí. No, sí, fue novedoso. No, 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 pero sí se arregló la pregunta, ¿verdad? Fue novedoso. Cuando empieza De la Cabeza, que fue anterior a Cha Cha Cha, digamos, que fue un poquito el germen de Cha Cha Cha, yo ahí en De la Cabeza trabajaba con Alfredo, como dúo, cada uno hacía sus cositas, después trabajábamos juntos, haciendo cosas juntos. eran todas caras nuevas, sí, era un programa en América y América también siempre era como, bueno, pantalla fría, ¿no? El 9 y América, esos dos canales ahí más perdidos y, bueno, y con una estética diferente, con una propuesta diferente, no lo veía nadie, nosotros medíamos 0,01. Alfredo se subía al colectivo y dejábamos en bondi, y Alfredo le decía a la gente que nos mire por América y teníamos un programa de tele. Jugando al rugby, por ahí un récord importante que tenés es con los Pampas 15. Estaría bueno que expliques un poco qué son los Pampas 15. Los Pampas 15 fue un equipo argentino que se los llevó a un torneo en Sudáfrica donde se jugaba tal Super Rugby que es el torneo más alto que se juega en el hemisferio sur y después, en Sudáfrica, estaba la Boda con Cap que era como los segundos equipos de cada equipo que jugaba el primer torneo. Y ahí Argentina llevó a un equipo dos meses a disputar ese torneo. Fueron cuatro años más o menos que a mí me tocó ir tres veces de las cuales una me tuvo que volver por una lesión pero es un gran torneo, o sea, era un gran torneo con el equipo que vivíamos era un buen equipo, servió un montón para aprender, estar dos meses conviviendo todos juntos y entrenando a morir, así que fue una gran experiencia que me tocó vivir. Hablando de entrenando, me contabas que hay un criterio distinto para los jugadores que llevan a las Olimpíadas ahora arriba. O sea, criterio distinto a la hora de elección de los entrenadores para, por ejemplo, no sé, Corderito que fue por lo menos el más renombrado del último Mundial no va y algunos otros se quedaron afuera. Sí, los entrenadores lo que hicieron fue ver qué jugadores ellos creían que le iban a servir y a lo largo de este último año llevarlos a unos circuitos mundiales de Seven, que son torneos que se hacen en diferentes lugares del mundo por una semana cada lugar. Explicamos que el Seven es un partido de 7 contra 7. Sí, 7 contra 7, tiempo de 7 minutos, son dos tiempos de 7 minutos y se hace, por ejemplo, se juega, en dos semanas se juegan en dos lugares diferentes. Ahora el último fue París-Londres. Entonces, vas a París, juegas una zona, una clasificación y después cuartos final, semifinal, final, no importa cómo quedás, al otro fin de semana tenés exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que se hace durante el año, se hacen 8 o 10 lugares diferentes. Entonces, lo que hicieron los entrenadores fue llamar jugadores que ellos querían que podían servir y podían aportar al equipo y probarlos en estos circuitos. Corderito fue uno de ellos, Tute Moroni, Juan Imov, Jaior Teadezio, son todos jugadores que jugaron mundiales con los Pumas, que juegan el rugby championship, que juegan ventanas y nada, después quedan criterios los entrenadores, ¿no? No es, ellos, los entrenadores todo el tiempo lo priorizan y dicen que ellos llevan el equipo a los jugadores que son más funcionales para el equipo, o sea, los que más se acomodan a la estrategia que ellos quieren y no llevan a los mejores jugadores. Porque por ir mejores jugadores tenés un montón, pero ellos usan lo que realmente creen que les sirven para lo que ellos quieren hacer. ¿Y lo tuyo cómo fue que empezaste con el humor? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías ganas de arrancar a hacer o a probarte? Yo estudié teatro con Ricardo Bartís, con Pompeyo Audivert, con Alejandro Hurtapilleta, siempre me gustó el humor y en realidad, no sé, se dio naturalmente, creo que un poco porque no me creo demasiado nada. Me pensé que es todo mentira, que es todo cartón pintado, que es todo zanata, que la televisión es muy berreta, entonces es muy difícil creerte algo. Realmente, o sea, tenés que ser muy grosso para ser carrillo, ¿entendés? Para trabajar en una novela venezolana y poder decir esos textos seriamente y ser verosímil. Y yo no me creo mucho demasiado nada, entonces, bueno, siempre me lo tomé un poco en joda a mí mismo y todo lo que hacía porque no me la creo mucho. Nosotros grabábamos, yo me acuerdo cuando empezamos a hacer Cha 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 que nos empezó a producir Nicolás Repeto, tuvimos una reunión, no, yo no quiero que ustedes no trabajen más con un alambre, con un clavo, quiero que tengan los mejores vestuarios y vos sabés que el vestuario de la televisión no es el vestuario del Colón. Siempre va a ser una cosa medio de primaria, va a ser todo medio berreta y nosotros grabábamos en un departamento, te dicen todo eso y podés grabar el estudio y el estudio era un departamento en un primer piso donde un día teníamos una columna de yeso que se nos rompió en un sketch, hicimos un sketch velando la columna de yeso porque la columna salían todos los sketchs porque era la única escenografía que había. Entonces no le creo mucho nada a nadie. Me acuerdo que ese día después fuimos a, nos mandó a hablar a firmar los contratos e hicimos una reunión con el abogado de Repeto que fuimos todo el elenco y en un momento el abogado nos dejó solo en el estudio de la abogacía y yo me afané un caballito de bronce de la biblioteca y a la tarde nos llama Repeto y dice che, me llamó un abogado que le afanaron un caballito de bronce. ¿Rocío? ¿Rocío? Sí, ¡Rocío! No, por favor. Este, y, y, y nada, tuve que poner la cara y devolverle el caballito de bronce. Igual le regalé un White Horse o un whisky. ¿Cómo para que te defiendas y te agarraba la cana? ¿Eh? ¿Cómo para que te defiendas y te agarraba la cana? ¿El qué? ¿Por qué? El abogado, digo, porque le habías robado el caballito. Ah, sí, yo qué sé. Esas cosas de joven. ¿Cómo fue esa transición de lo que fue Chachachá todo por dos pesos? ¿Te pusiste de acuerdo con Diego y dijiste vamos a arrancar? No, en realidad y hubo otro programa entre medio. Chachachá terminó después que aún siguió su cosa, hubo una propuesta ahí de, de Cuatro Cabezas. No, yo Peperino apólico en teatro, Peperino en televisión se hizo solo en Chachachá. A pesar de que hubo un cierre de programación que hacías con Peperino. No, yo hice un cierre de programación que no era Peperino, que era Zapac Le Bombit con Ulises Petitmois, que era como un micro al final de la transmisión de América. Después hicimos un programa que se llamó Delicatesen, coproducción de Cuatro Cabezas con el negro Fontoba. Había un buen elenco ahí que no fue para ningún lado porque la verdad que los Cuatro Cabezas de humor no entienden una goma. Y después, y bueno, después surgió Todo por dos pesos pero que nos vinieron a buscar. Yo creo que estaba haciendo teatro con Diego, estábamos haciendo como un show entre los dos, muy precario y todo y surgió la posibilidad de nos vinieron a buscar para hacer tele y que en principio era para hacer un programa en cable. Nosotros cuando pensamos Todo por dos pesos era para cable. Por eso pensamos un programa Berreta pensado en cable. Y después nos dijeron vas a ir por aire y dijimos bueno, mantengámoslo Berreta y salió por Canal 7 Argentina Televisor a color. Se puso muy de moda el Seven en Estados Unidos y se transformaron casi en velocistas los tipos porque se escapa o sea, se la pasan a uno y directamente es un 100 metros que no sé pero deben estar en... Tienen... O sea, convencamos que Estados Unidos es lo que yo creo, ¿no? Cuando dijeron que la verdad iba a ser olímpico Estados Unidos con la filosofía olímpica que tiene y con la... Viste, es un hambre de medalla y compiten todo el tiempo pusieron mucha énfasis en el rugby para crecer y tienen... También tienen muchos jugadores que se lo fueron choreando en otros países algunos fichados o samuanos así... Con la foto lo hicieron más o menos lo mismo Lo nacionalizaron y los tienen ahí pero después tienen jugadores que... Por ejemplo, tienen uno que es Ailes que competía en 100 metros Está bien, no clasifica pero justo le tiré a salir una foto que en los primeros 20 metros es más rápido que Usain y el flaco está en una cancha de rugby ¿Me entiendes? Claro O sea, bueno, pretendan que yo lo agarre a Carly Niles si corre más rápido que Usain y tienen varios jugadores así que son atletas que los pusieron en una cancha les enseñaron las destrezas y se adaptaron más que bien y los resultados se los ve porque les fue bien en todo el año mejoraron un montón el nivel y sumado a estos jugadores yo te digo que tienen a uno que era nacido en Samoa o nacido en Fiji que le dan juego y le dan rugby saltaron bien y encontraron un gran equipo ¿Hoy qué tenés ganas de hacer con respecto al humor y esas cosas? ¿Tenés ganas? ¿Estás proyectando armando cosas además de los espectáculos que das en por ejemplo en Rosario cuando hacés unipersonal? Yo tengo un show con el que vengo trabajando hace unos años un unipersonal mío que en realidad ahora armé como ahí si te ojo con un zarete es un unipersonal que armé con yo los últimos cinco años hice tres espectáculos diferentes uno con Boluda Total otro con todos personajes nuevos y otro con Peperino con Peperino y personajes nuevos y armé entre todo eso un combo con los personajes más populares que son Boluda y Peperino que son los que la gente más quiere ver siempre y nada y me armé un show vendo hamburguesas en Buenos Aires tengo un food truck el puesto de Fabio lo pueden buscar en Facebook así el puesto de Fabio cuando vayan visítennos y estoy bastante ahí hago shows ahí a veces también y después salgo y hago shows ahora ahora el viernes 5 de agosto estoy acá en McNamara en Rosario este y después bueno eso y después humor yo que sé tele estoy haciendo radio hasta este año y un programa que tenía ganas de hacer que era un programa de humor vinculado a la cocina y bueno con todos los quilombos esto de los medios se dejó de hacer una lástima porque encima lo hacía gratis yo le llevaba a la radio un auspiciante pero bueno quieren poner música bueno está bien rock and pop y y después este yo que sé humor de repente agarro me despierto un día con ganas de hacer humor agarro mi Facebook y pongo algo y tiene lo comparten 1500 veces y con eso ya estoy hecho una lesión casi te deja fuera del rugby si bastante delicada si el tema de las lesiones en el deporte sobre todo en un deporte de contacto como ese que te llevan al límite te hacen a veces en pensar en dejarlo y y replantearte algunas cosas de la vida si ni hablar yo tuve siempre las cuento en creo que desde lo M desde que tenía 18 años hasta los 25 tuve 8 operaciones algunas fueron operaciones que a los 4 semanas 4 semanas estaba jugando un partido de nuevo y otras fueron 6 meses y obviamente te llevan todo el tiempo a replantearte si es lo que te gusta si es lo que realmente querés hacer si si vale la pena hacer todo el esfuerzo que uno hace y una de esas fue una lesión en una hernia cervical que nada tenía una hernia metida metida entre las cervicales que estaba metida en un conducto que está muy cerca de la médula y si yo un golpe muy fuerte como ya había tenido o algo que me hacía desplazar un poco me tocaba la médula y me podía quedar cuadripléjico bueno y ahí fue donde tuve que ver que hacía tuve que ir a ver especialistas acá aprovechí me fui a Estados Unidos y vi un conocido que también se encargaba de eso y laburaba con fútbol americano y me dijo que no había problema que me opere y que va a poder seguir jugando y bueno lo hice eso ya fue en 2011 así que nada acá estamos la pasamos el tema de la elección de los personajes es azarosa o por ahí ves sos un tipo más observador que encuentra determinados rasgos no de dónde viene la elección de los personajes boluda total por ejemplo es de un deseo de un deseo de hacer algo yo a mí no me interesa bajar línea ni con peperino de la iglesia ni de las mujeres con boludas ni de nada mi única intención cuando hago un espectáculo cuando hago un show o algo es hacer reír no tengo ningún otro motivo después que la gente lea lo que quiera y cuantas más lecturas tenga un personaje un texto mejor más rico es pero no me interesa bajar línea no para nada y la elección pero me refería más de lo cómico o sea las características que elegís y los rasgos de esos personajes de lo cómico es lo que me nace a mí lo que me surge a mí lo que yo veo o sea improvisás y vas de ahí va saliendo el personaje sí sí supongamos que sí no sé ¿no sabés? no, no sé como hago las cosas ¿qué usas Facebook además de Facebook ¿Twitter? no, tenía un Twitter del programa de radio pero no le doy mucha bola al Twitter en realidad le doy más bola al Facebook este me rompe las pelotas o sea ¿tenés muchas redes sociales y te hinchas? y te rompe las pelotas donde necesitas tiempo ¿Instagram por ejemplo? ¿Para? tenés necesitas mucho tiempo para para las redes sociales para que realmente funcionen ¿viste? porque si vas a publicar algo cada 20 días listo está se pierde entonces tenés que estar y la verdad que si tenés que estar en Facebook en Instagram en Vimeo en el otro ¿la podés vincular a todas? la podés vincular si eso no lo sé hacer en algún momento capaz lo haga igual soy medio idiota porque tengo como el Facebook para una cosa lo que más le doy bola es a mi Facebook personal al del puesto de Fabio que es otro o que es el Facebook del puesto después tengo un Instagram pero que lo tengo hace un tiempo también que borré todo lo que tenía y le cambié el nombre por un proyecto nuevo que tengo si buscás Choto en Instagram me vas a encontrar ese soy yo con respecto a las redes sociales ¿cuáles tenés? ¿cuáles manejás? Facebook Instagram ¿Twitter? ¿yo lo vi? y Twitter, sí está un poco dejado el Twitter de lado pero no, lo uso sí, sí, me gusta ¿qué haces en Twitter? ¿compartís alguna alguna cosa que se te ocurre o por ahí no, soy mucho de compartir sí compartir mucho con mis amigos sobre deporte ¿no? sobre soy muy fanático de la NFL me gusta mucho la NBA o el rugby obviamente entonces te da por la altura el tema de la NBA NFL me gustaría un poco más pero un poco más agresivo ¿no? y y bueno me gusta estoy muy siempre encima de esas cosas ¿tenés una parte suave? por ejemplo una parte delicada una parte o sea digo está buena la protocosición es como que está todo muy asociado a a lo masculino al macho tengo mi momento de relajación un poco no llego a mi casa me baño Bob Dylan y más tranquilo ¿sí? sí eso sí está bien un ping pong no soy bueno para el ping pong para este ping pong el ping pong de paleta sí para este una película un libro y un tema musical y bueno es dificilísimo eso no es un ping pong primero no eso no es un ping pong bueno yo te digo si hacemos ping pong una película bueno pará es muy difícil elegir un libro elegir una película o sea aparte ¿por qué? pues me lo preguntas vos tengo que elegir una película si no nunca elegiría una elegiría millones pero y aparte me parece que también tiene que ver con el momento de uno este por ejemplo te puedo decir ¿qué no elegiría? no elegiría este el secreto de sus ojos no elegiría el principito y ¿qué era lo otro? un libro una película y un tema musical y un tema musical y no elegiría a ver a qué banda puedo hacer mierda la mancha de Rolando nada pero yo qué sé los clásicos sobre todo en la literatura me parece que es importante leer los clásicos y lo mismo en el cine o sea hay millones de películas buenas millones de libros pero me parece que que los clásicos está bueno leerlos y releerlos bueno vamos a hacer un ping pong y vamos cerrando una película un libro y un tema musical un tema musical Hurricane de Bob Dylan excelente una película tonto retonto no sueño de libertad Jim Carrey no Jim Carrey tanto retonto el otro Morgan Freeman con Tim Robbins Tim Robbins es periculón que va acabando y va alargando la tierrita buenísimo y un libro se llama es un cuento de fortaleza mental es para sobre el deporte más que nada que me ayudó a mí los años que estuve lesionado la verdad que me da buena mano ¿tenés alguna frase célebre que te haya quedado que te acuerde? sí tengo una que es de un poeta argentino que se llama Edgar Bailey que tiene una poesía no puedo no reírme o sea vos hablás y yo me río boludo como acabas de ser en serio es en serio me preguntaste una frase célebre puto el que lee no mentira no era esa este es infinita esta riqueza abandonada es una poesía de Edgar Bailey pero es una frase que tengo muy muy incorporada gracias por el programa no por favor maestro nos vamos comiendo hamburguesa dejame un twitter final una frase célebre una que te haya marcado ¿en inglés puede ser? puede ser se dice you fail when you stop trying para ver cuando deje de intentarlo muchas gracias por el programa gracias a ustedes